Bien, buenos días, buenos días a todos, bienvenidos. A nombre de Cadefi les doy la más cordial bienvenida, pues a este inicio de este diplomado que para Cadefi y para ustedes estamos seguros va a ser de gran importancia, el diplomado de normas de información financiera, el cual vamos a llevar a cabo durante todos los sábados de este año. Así es que les damos la más cordial bienvenida a ustedes que están presentes y también a aquellos contadores y contadoras que nos siguen a través de internet en todo el país. El día de hoy, pues bueno, nuestro expositor, el cual va a llevar a cabo en varias sesiones durante todo este año de este diplomado, el contador José Luis Lozano Pérez. El día de hoy, pues vamos a iniciar con la serie A, el marco conceptual. Y bueno, pues sin más preámbulo, le doy la palabra y les agradecemos su presencia. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Para igual los que están en línea, ojalá no manden muchas preguntas, ¿verdad? Muy bien. Ahorita comentábamos aquí, ¿cómo se llama? Con Leticia, que qué significa todo lo que está ahí abajo. Creo que, pues soy licenciado en contabilidad, certificado en contabilidad y costos, tengo registro en la norma de calidad, tengo registro en la Secretaría del Trabajo, por si alguien de ustedes quiere una constancia de la Secretaría del Trabajo, yo se las firmo. Y aparte, soy perito contable en tribunales en toda la República. Soy quien saca dictámenes cuando hay problemas con clientes o me contratan como tercero. Hablar de las normas de información financiera a veces no nos gusta a muchos, o no le damos la importancia. Yo espero que el expositor, quien me sucede igual, que somos quienes vamos a impartir el diplomado, pues le saquemos provecho o nos saquen provecho a los dos expositores. Pocos a lo mejor me conocen, yo la segunda vez que vengo con ustedes, ya por ahí con Roberto, que es quien me ha invitado, espero que les agrade. Tengo 24 años de expositor, tengo un libro de activos intangibles, voy a sacar el libro de las NIF, pero en versión español, para que lo entiendan todos. Se iba a sacar en marzo, lo voy a sacar más o menos en abril, y espero que igual aquí lo adquieran ustedes, porque a veces no entendemos todo esto de las normas de información financiera, o pensamos que nada más es cargar y abonar. Eso es lo que la mayoría hace. Con todos estos cambios que nacen y que aquí lo vamos a platicar, espero que les abra un poquito los ojos qué son las normas de información financiera. ¿Cómo debe de estar preparado hoy un contador como preámbulo de todo esto de las normas? El contador hoy debe de conocer contratos, porque ya ven que aunque no hay reforma fiscal 2017, sí hay tres puntos medulares en la reforma fiscal. El outsourcing va a ser 100% auditado, y ya saben que por ahí salen problemas de que hay que entregar horas hasta la declaración de la persona que vende el outsourcing a la persona que lo contrata. Los contratos, hay que hacer mejoras al aviso de privacidad. También, ustedes saben que la contabilidad electrónica en teoría la debimos haber subido desde 2015, pero ahorita con la resolución miscelánea por ahí sacaron un transitorio que el plazo vence en abril de este año. Entonces, todo eso lo vamos a platicar, para que la gente que no ha subido contabilidad, pues tiene el plazo máximo a abrir. Si se percatan, de alguna forma igual detuvieron las auditorías electrónicas. Entonces, todos esos detallitos aquí los vamos a platicar y la idea es que ustedes aprendan más de lo que conocen y también pues la intención es que compartamos conocimientos. Yo igual vengo a aprender de ustedes. Y aunque tengo 24 años de expositor y me dedico a implementar sistemas de costos, me dedico a implementar activos intangibles, me dedico a implementar controles internos. Entonces, todo esto habla de las normas de información financiera. Tal vez igual les voy a decir cosas que no les gusta escuchar o que sus oídos no lo han escuchado. Deben de estar preparados, porque a partir de junio de este año, a través del organismo del SAT, en su reglamento interno, va a sacar que al contador lo van a llamar en discordia en las auditorías. Y entonces debemos de estar preparados para juicios orales los contadores. Entonces, las preguntas que hace la autoridad, pues se hace a llegar, que ustedes conocen a la Unidad de Inteligencia Financiera. Ellos son quien igual se preparan para este tipo de revisiones que vienen en junio. Este diplomado igual les va a servir para todos aquellos que quieran hacer su examen de certificación. Les va a ayudar muchísimo. Y pues yo creo que ahorita lo más importante igual es certificarse en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Certifíquense. Yo sé que aquí en México, quién sabe por qué ocupa el segundo lugar de compra de facturas simuladas. Pero algo sucede, ¿no? Y cuando se lleguen a certificar en esa área, pues van a detener un poquito ese tipo de operaciones. Entonces, hoy el sistema de la autoridad identifica todas las operaciones, todas. Las que hagamos, dónde está el depósito, a dónde se fue el depósito, a dónde viene la fiscalización. Y la idea de algo donde nacen las normas de información financiera en México no significa que se quitaron los principios de contabilidad. Esto nace, nada más para que se den una idea, y este año es el punto medular. En 2004, se supone que la OCDE mete a México en las mejores prácticas corporativas. Y eso de meter las prácticas corporativas le dan a México 10 años para implementar sistemas nuevos, controles nuevos. Y entonces, en 2004, nace en México la dichosa CINIF, Centro de Investigación de Normas de Información Financiera. Y si ustedes empiezan a evaluar, cuando nace en 2006, y el primer libro que es 2006 de Normas de Información, pues a 2016 se cumplieron los 10 años. Entonces, no crean que nada más nació así. Hay una de las mejores prácticas. Entonces, ustedes saben que México pertenece al G20, que estamos mal en México, económicamente, psicológicamente, los contadores tenemos más trabajo, y entonces no estamos preparados, o muchas empresas no están preparadas. Yo creo que ustedes ya tomaron un curso de reformas fiscales. Y dentro de ese curso de reformas fiscales, este año, exclusivamente a los que rebasen de 100 millones de pesos, están obligados, están obligados a tener un gobierno corporativo, obligados. Si leyeron bien la reforma, están obligados. Bueno, pues todo ese gobierno corporativo es parte de las normas de información financiera. Siempre les digo, cuando les gusten las normas de información financiera, van a aprender muchísimo, van a aprender cómo se desarrolla todo este pequeño librito que a lo mejor alguien de ustedes ya lo tiene. 2017 no hay más que un solo cambio. La norma B17, que se llama Valor Razonable. Es el único cambio. De ahí en fuera tenemos que estudiar todo esto. Hay gente, y yo respeto a expositores, y hay gente que dice que la SNIF no es obligatoria. Ya los estaré viendo cuando los mande a llamar el SAT en los tribunales y defiendan su casa. De modo que le digan, es que el expositor fulanito me dijo que no es necesario. Dice, y aquí les voy a enseñar cosas que vienen de la OCDE, les voy a enseñar todo lo que nace en México de la contabilidad electrónica. Entonces, las normas, por el simple hecho de ser normativo, es obligatoria. Aquí este libro de normas me dice lo que debe de tener un contribuyente, no una empresa, un contribuyente, llámese persona física o persona moral. Entonces, con ese cambio de la Reforma Fiscal de 2017, dice que debemos de tener gobierno corporativo. Entonces, ese gobierno corporativo se plasma en español con las mejores prácticas. Desarrollar un balance core card, desarrollar ese gobierno corporativo a través de reglamentos, a través de situaciones que la empresa debe de tener. ¿Qué es lo que sucede? Como la Reforma Fiscal realmente no hay cambios, no hay nada en teoría recaudatorio, pues ¿qué es lo que va a hacer la autoridad? Y la autoridad me refiero a muchas autoridades. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues auditorías. Van a revisarles. Hacienda o el SAT les va a hacer auditorías electrónicas a partir de abril. Después, la Secretaría del Trabajo les va a hacer revisión de negocios y les pide más de 100 manuales. Ustedes han de tener como 105, ¿no? Y después, ¿qué está de moda? En estos días, quien lleve contabilidades que tengan alimentos procesados, no les quepa de extraño que les va a caer la Profeco. Y tienen dos días para contestar. Si no contestan en dos días, la multa mínima es de 25 mil. ¿Sale? Entonces, todo esto lo vamos a platicar y todo eso dice la SNIF. No va a decir leyes, va a decir lo que trae sustento de una contabilidad. Me dice que debo de desarrollar mis controles internos. Y ese control interno viene de la mano con la parte de la Secretaría del Trabajo, con la Profeco, con todo lo que es cualquier institución. Unidad de Inteligencia, Secretaría de Hacienda, Servicio de Administración Tributaria, el Código de Comercio Igual me pide que yo desarrolle todo eso. Entonces, una contabilidad no es aquella que me da un sistema, captura una pólis y ya. Eso no. El fisco eso lo conoce ya hoy en día. Los que ya subieron contabilidad, pero el fisco sabe cómo están. ¿Por qué creen que ahorita en los cambios de 2017 en las nóminas, yo creo que si ya tienen la versión 1 o 2 de sus nóminas, por ahí a algunos no les deja timbrar algún RFC? Porque resulta que el RFC, a lo mejor esa persona cambió de nombre, cambió algún dato, cambió su CUR y ahora el fisco enlaza directo con la nómina. Esos cambios de esa versión 1 o 2 de nómina, aquí hay que ponerle hasta ahora y hay que ponerle la clave interbancaria, pues es para que el fisco nos amarre más cada día. Y entonces, muchos de nosotros en la contabilidad estamos acostumbrados a que el fisco no se entera o el fisco ni se dará cuenta o pago menos. No, ya no podemos hacer eso. Hay que desarrollar una mejor práctica, contabilizar todo. Hay cosas que a la mejor gente que no ha entendido el catálogo de Hacienda. Ese catálogo no es nuevo, yo creo que los que tenemos más de 60 años, hace como 20 años ese catálogo ya existía. Nada más que no lo habíamos puesto en marcha o mucha gente empezó a desarrollar su catálogo de cuentas como querían. Lo importante es que le metamos un código agrupador del SAT, que le sepamos por qué en México ahora nos están exigiendo todo esto. Y si ustedes se percatan, en 2014 nace en la séptima resolución miscelánea contabilidad electrónica. Y si yo les preguntara, ¿y por qué hacen factura electrónica? ¿Dónde está el fundamento? Pues es que el SAT lo puso, ¿no? Hay una norma oficial mexicana, que es la 151, donde dice que México iba a tener tantos años para que desarrollara facturación electrónica. O sea, todo tiene fundamento. Nada más que a veces, de tanto trabajo que tenemos, no nos da tiempo de leer todo. Y la mayoría de lo que tenemos aquí en México, les digo, pero estamos muy desgastados. Pero más nos vamos a lo fiscal. Están descuidando lo financiero. Y lo financiero es base de todo. Base de tener todos los conceptos. Por si de esto que vamos a aprender en estas semanas o todo el año, pues que les sirva a ustedes para sustento. Yo les pregunto ahorita, porque eso sí me llevé yo la vez pasada y me acuerdo mucho de ustedes. Todos tienen su aviso de privacidad. Los tres avisos, ¿no? ¿Y quién tiene su comité revisor? ¿Quién tiene su verificación de avisos de privacidad? ¿Quién informado al IFAI? ¿Quién y quién no está de acuerdo con aviso? ¿Saben que las multas ya van a estar más rápido? ¿Quién tiene su comité de avisos de privacidad? A ver, si todos tienen aviso de privacidad, ¿dónde está su comité? O eso no sabían. Entonces, hay que modificar esos avisos y poner un comité para que revise todo ese rollo. Son cambios que tienen. Deben de tener todos contratos con los principales clientes y proveedores. Y ya ven que la modalidad 2017 es que van a solicitarle su fiel, van a subir a la plataforma del SAT, los contratos. ¿Quién lo ha hecho ahorita? Pues no quería tomar un curso de reformas. ¿Qué dicen las NIF? Les voy a decir dónde dice la NIF que todo debe de tener contratos. Entonces, esto es un preámbulo de lo que quiero que vean, todo lo que vamos a platicar aquí. Por eso decíamos, el otro expositor o la expositora que después me va a suceder, pues tiene que chambear igual de la mano con nosotros. A mí me tocó empezar y ella va a tener que montarse con todo y por la referencia que me hace Roberto, igual es muy buena expositora y vamos a trabajar en equipo. ¿Quién de ustedes, al menos hoy en día, tiene su manual de contabilización? O como les digo siempre en mis cursos, quien no levante la mano es que sí lo tienen. Ya ven, todos lo tienen. ¿Quién tiene sus guías contabilizadoras? Eso dice aquí. ¿Quién ha subido sus políticas contables a la plataforma? Ya ven, pues todos lo tienen. Por lo que se van a aburrir conmigo. Entonces, ¿cuál es la intención de este curso? Yo voy a hablar con la expositora igual, con la que vamos a trabajar en equipo, porque la idea es que ustedes pues hagan esos manuales. yo les doy, ahora sí que cómo se hace el pastel y ustedes le ponen la cereza y el chocolate o lo que es, pero tienen que trabajarlo. ¿Cuánto cuesta allá afuera? ¿Alguien ha contratado algún servicio en la Secretaría del Trabajo? ¿Alguien que les haga manuales? ¿A quién ya le cayó la Secretaría del Trabajo? ¿A nadie? Eso es bueno que no les caigan, porque una vez que les caigan, les van a pedir manuales de todo. Manual de mantenimiento, manual de luz, manual de oficina, manual de colocación de colores, todo eso ya es lo que está pidiendo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En México estamos tan desgastados de tantas cosas que ahorita a ustedes les va a llamar el contribuyente, oye, me cayó la Secretaría, oye, me cayó Profeco, oye, me cayó el SAT y tengo que entregar todo esto. El SAT está mandando unas cartas que son de tres tipos, las moradas, las anaranjadas y las verdes. Las moradas son exhortos o encontró decremento en los ingresos. ¿No? Las anaranjadas son porque el RFC es falso o el domicilio no es el correcto. Y las verdes es cuando detecta que hay depósitos no declarados. Esos son los tipos de carta. Y nada más chequense que esa carta tenga validez, porque igual son cartas falsas en algunos casos. No todas son buenas. Lo mismo en los correos electrónicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La parte del SAT nos empieza a meter cosas y conductas financieras. Como no hay una reforma fiscal recaudatoria, se van a meter por ahí muchos. Y yo me acuerdo en octubre que vine, yo les dije, cuiden un detallito. Un detalle porque yo creo que quien conoce al INPI va a empezar este año con revisiones en los negocios. ¿En qué consiste esas revisiones en los negocios? En que tengamos paquetería original. Porque se hizo un estudio en abril del año pasado y resulta que con todo el monitoreo satelital de nuestras computadoras, más de dos mil millones de pesos en piratería. Salud. Entonces, muchos no tenemos paquetes originales. Tenemos, como dicen, el craqueado, pero el original. ¿No? Abusados. Ahorita nos va a caer muchas autoridades en un negocio. Y si no tenemos esa palabra de gobierno corporativo, si no tenemos la conducta, las multas van a estar grandes. Chéquense lo que salió de reforma. Si no subo una contabilidad que estaba más obligado desde noviembre, ¿cuánto me cuesta? Cinco mil por mes. Y entonces, imagínense si yo no he subido, voy a pensar noviembre, diciembre, ya son diez mil. Yo siempre les digo, vean cuánto cobramos por contabilidad los que tenemos despacho. Valórense los que tenemos despacho. Entonces, yo les platicaba que yo llevo 24 años de expositor, me dedico, tengo despacho, me dedico a dar asesorías y a dar conferencias. O sea, todo lo que yo les platico es porque lo ejerzo. Y eso es lo que me gusta. Igual me gusta que me exijan igual ustedes. Me encanta mi trabajo y por eso cuando Roberto me invita aquí, pues va. Yo le trabajo a algunas autoridades, pero a nivel nacional. En esas autoridades, yo les digo cómo preparar al contribuyente o cómo pedirle la información al contribuyente. Si ustedes son hábiles, pueden encontrar muchos bemoles que yo no les voy a decir. Esto es una palabra de Hacienda, esta es una palabra de la Secretaría del Trabajo, esta no es una palabra de la Unidad de Inteligencia, esta no es una palabra de la Profeco. Si ustedes la saben entender, ahí va la pregunta. Les voy a enseñar para que se preparen en las revisiones electrónicas todo lo que viene. Entonces, es muy importante que hablar de las normas, vamos a estar hablando de todo lo que debemos de tener de corrección en una contabilidad. Vamos a hablar todo lo que dicen las NIF y todo lo que nace de la contabilidad electrónica, que todo está en las NIF. Si sabemos hacer una contabilidad, vamos a entender la NIF, ¿qué es lo que viene en abril y mayo para la autoridad? Viene la revisión, aquellos que pidan devolución o compensación y les pidan en una revisión electrónica, les van a pedir sus pólizas. Bueno, pues esas pólizas deben de venir bien aplicadas y con postulados. si yo aplico mal una póliza, chéquense artículo 83 y 84 de código fiscal, por registro contable mal aplicado, anda entre mil y mil quinientos la multa, por registro contable. Y muchos de nosotros tenemos hasta el catálogo mal. Cada quien puede diseñar su catálogo, eso no pasa nada. Nada más hay que ponerle bien el código agrupador de Hacienda, es el único. Si ustedes hacen su catálogo, desarrollen su catálogo, solo que lleven un buen control. Si recuerdan esa séptima resolución miscelánea, que igual ahí les puse una diapositiva, con todo esto de la OCD, la resolución miscelánea dice que deben de cumplir con un marco conceptual, ¿no? Si se acuerdan de esa resolución. Entonces, ¿qué es el marco conceptual? Es todo lo que vamos a ver. Se van a dar cuenta que el marco conceptual son todas las normas de información financiera, todas. Por eso el fisco se está preparando en contabilidad y se está preparando en costos. Y por eso nació en dos mil dieciséis, aplicable a dos mil dieciocho, la norma D uno y D dos. Habla de contratos con clientes. Esto significa que dentro de mi empresa yo debo de tener contratos con todos, con empleados, con obreros, con asimilados, si hago préstamos, si tengo préstamos con personal, igual debe de existir contratos, porque esa es una parte medular que hemos dejado de hacer muchos. Entonces, el fisco nos empieza a amarrar, subimos cuentas, no sabemos hacer bien movimientos contables y todavía nos damos el lujo de abrir un catálogo de cuentas y ponemos no deducibles. Eso no dice la SNIF, o aplicamos mal y entonces ¿qué es lo que hace el fisco? Pues yo les pido y les pido. ¿Qué es lo más nuevo en 2017 para personas morales? El nuevo ROP, ¿no? El régimen opcional de personas morales. ¿Qué dice la reforma fiscal? Que en teoría deben de meter un escrito a más tardar el 31 de enero para estar en ese régimen y no hay coeficiente de utilidad vamos a declarar como persona física. Bueno, pues eso en la práctica no existe. ¿Quién ya hizo un cambio de ropa? Nadie, bueno, ni vayan a ser escrito, ¿eh? Lo que deben de hacer es un aumento o disminución de obligaciones, es diferente. Entonces, les digo, aquí vamos a ver mucha práctica. Yo les voy a dar tips, si tuviéramos todos internet, haríamos hasta avisos de privacidad todos, pero debemos de tener tres avisos, corto, videocámaras, el integral, esos son los tres que debemos de hacer. Corto, que ese van todos los correos, el de videocámaras, quien tenga videocámaras como aquí, ejemplo, que lo están grabando y el integral. ¿Vale? Digo, eso viene en el material siguiente, porque yo igual le decía a Roberto que necesito conocerlos, porque no me gusta preparar mis mismos materiales, yo sí me gusta cambiarlos y necesito entender qué necesitan ustedes para ver con qué lo empato en la NIF y buscar fundamentos. ¿Vale? Entonces, ya en breviario ya les dije quién soy, soy amigo de ustedes, díganme todos, Luis o José Luis. ¿Vale? No me digan contador porque soy igual amigo de ustedes, voy a venir a hacer manifestación la otra semana. ¿Vale? Entonces, no sé qué duda tengan antes de que empecemos todo esto que les hice como breviario. La parte mía que son todas las normas de tipo A, que es en teoría lo más tedioso para muchos, pero van a ver que va a haber mucha práctica, van a poder desarrollar ustedes y ojalá lo empiecen a ejecutar. ¿Sale? Esto de las normas, las normas de tipo A que es la parte que me toca, vamos a ver teoría práctica, teoría práctica y lo que sí les pido es que no nos quedemos callados porque a veces a mí me toca que la gente se quede callada y después no sabe, se les olvida. Aquí venimos a aprender todos, aquí ni bullying para nadie, somos amigos todos, yo les voy a tratar de explicar cada norma con ejemplos y ustedes los van aterrizando en su contabilidad. Si algo estamos mal y hay oportunidad, como por decir hoy que salí a las cinco de la mañana de donde vengo, llegué aquí seis y media porque ayer me dijeron que había manifestación, llegué seis y media, tuve dos horas aquí esperando, echándome un café, prefiero aprovecharlo si alguien tiene dudas y llegue igual temprano con todo gusto y sin costo, mientras yo le esté dando capacitación aquí en lo que sea a mi alcance con todo gusto. Les digo, yo ahorita mi proyecto de este año es que voy a trabajar en capacitar autoridades, no les digo los nombres pero nada más digo autoridades en general, no les quepa de extraño que tienen en frente a quien sacó la séptima resolución miscelánea. ¿Está bien? Ahora sí, ¿qué pasó? ¿Cómo te llamas? Renata, a ver, ¿qué pasó Renata? José Luis, buenos días, la vez pasada que diste discurso dijiste que nos ibas a dar, bueno, enseñar cómo evaluar una empresa, ¿lo vamos a ver también? Claro, pero no te voy a regalar mis fórmulas porque las mías están registradas. Ok, gracias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un ejemplo, yo voy a abrir mi archivito, es que no sé qué normas me tocan a mí, nada más sé que ahorita vengo por la SA, pero si quieres lo hacemos previamente, o sea, ¿qué es lo que sucede en el mundo del negocio? En México estamos tan viciados, la verdad esa es la palabra, que muchos se van por la línea más libre y fácil en teoría, o simulamos facturas, o contratamos outsourcing, o fingimos que el fisco no sabe, ¿no? Entonces, yo me voy con las mejores prácticas, que hay cosas que salen más baratas que eso, estoy más tranquilo, le doy a mi contribuyente y a los dueños y socios de la empresa un valor agregado, ese valor agregado es ver cuánto vale tu empresa, eso está fundamentado aquí en la norma C8, que se llama activos intangibles, entonces, ¿qué significa ese de activo intangible? Significa saber cuánto vale tu empresa hoy en día y no es por el dinero, es por la experiencia de nosotros, yo les comento porque aunque tengo muchos años de expositor, mi despacho es muy pequeño, la verdad es muy pequeño, es como, yo creo que este lado de aquí, este lado de acá y a la mitad de aquí para allá, pero ese despacho que está tan pequeño físicamente vale 25 millones de pesos, pero es por la experiencia, entonces, ¿para qué consigo facturas? Si la ley, el ISR me dice que amortizo el 15%, ¿para qué consigo facturas? Si tengo que educar a un contribuyente que pague IVA, eso sí, pero lo demás sale de la misma evaluación de nosotros y no le dan valor y no nada más está en la ley, chéquense las normas oficiales mexicanas, en junio 2016 salió la nueva evaluación de activos intangibles, entonces, ese valor que es el que le da a la empresa, imagínense, voy a pensar porque ella va a traer un caso, me imagino, no, vas a traer un caso, nada más te pediría tres favores, primero, traete utilidad o pérdida de tus últimos tres años, ingresos de tus últimos tres años y la actividad, con eso yo le voy a dar un valor de cuánto en teoría vale su empresa, imagínense que, digo, no sé dónde trabaje, pero que valga 50 millones, 50 por 15% por año, 7 millones y medio, deducible 7 millones y medio para ISR, para qué consiguen facturas, para qué hacen cosas malas, si eso está en la ley, está en la norma, está en código y ahorita que se dan mucho los créditos fiscales de Hacienda, imagínate que llegue el fisco y te diga, te voy a embargar tu maquinaria, no, espérate señor, aquí tengo una evaluación que es un papel, si quieren, de activo intangible y código fiscal me dice que puedo dejar en garantía el activo intangible, llévate mi activo y yo sigo operando, cuál es el problema, ahora que entiendan esto, de verdad espero que a muchos les nazca usar las normas, porque esto es lo más moderno que hay ahorita para la autoridad, imagínense que la autoridad venga y vea un movimiento contable mal aplicado y que llegue la misma autoridad o el comité de investigación fiscal que es el nuevo que se formó, oye, dime qué polis usaste, qué política contable, dónde está plasmada, qué norma de información financiera y qué postulados, qué le van a decir, pues nada más sé cargar y abonar y si no, pues me encomiendo al santo del contador, San Justín, no, la idea es que sepamos aquí, por eso yo les decía, esto, a mí me gusta enlazarlo con varias leyes y les voy a demostrar lo que dice otras leyes para que vean que no está afuera, estamos hablando lo justo, entonces, si quieres te lo traes la otra semanita y lo vemos, ¿no? Vemos cuánto vale tu empresa, ¿sale? que no está afuera, ¿no? loлавa, que no está afuera, ¿no? Gracias.